Estamos en la incubadora de empresas biotecnológicas de la Universidad de California en San Francisco. Esta mañana Pablo Valenzuela viene a reunirse con su amigo y ex jefe Bill Rutter, con quien junto al otro profesor de esta universidad, Edward Penhout, creó Cairon, una compañía que sería gravitante en su futuro científico y empresarial. Ese gallo es premio Nobel, ese gallo es premio Nobel, ese gallo inventó el método de secuenciación que te di... ¿El follón? Walter Gilbert. Ese gallo inventó el método de secuenciación que te digo yo que lo agarramos por el lado para la hepatitis B. No, tenía el premio Nobel todavía. Paul Berg, premio Nobel. Gregory Mendel, para que te digo Mendel. Linus Paulus, premio Nobel. Jane Watson, Watson y Crick. Francis Crick, Franklin, premio Nobel. Entendidas tú. Entonces, no es tanto estar en la pared, pero es estar rodeado de gente que realmente son buenos. Hoy uno está ahí de puro patúr. Cuando llegó el año 81, y formamos una empresa destinada a hacer productos basados en la manipulación genética que se había descubierto dos o tres años antes nomás, y basada en secuenciar DNA que recién se estaba empezando a hacer, es decir, basada en los comienzos de todo lo que es ingeniería genética. Investigador y docente de posgrado en las universidades de California, acá en Estados Unidos, y Católica y Andrés Bello, en Chile, este bioempresario destaca por ser pionero en el desarrollo biotecnológico mundial. Pocos como él tienen tanto derecho al título de inventor. Su creación estrella es la vacuna de la hepatitis B. Cairon tiene el orden de 3.000 o 4.000 patentes en todos los años, 15 años que estuve yo. ¿Alguna de esas patentes son suyas? Yo tengo aproximadamente como 60. ¿Suyas? No, no pueden ser mías. Cuando trabajé en la universidad, uno se las entrega a la universidad. La universidad después comparte, ¿no es cierto?, algo de las regalías con los inventores. Y cuando uno está en una empresa, lo primero que firma para que la empresa le pague es que las patentes pertenecen a la empresa. Pero uno es todavía el inventor. Uno tiene la gloria, la empresa tiene los pesos. Además de recursos, la vacuna de la hepatitis B generó un tremendo impacto social en la comunidad internacional. La hepatitis B era una tremenda enfermedad de jodía. Porque en primer lugar produce cáncer. Era muy común también. Bueno, es una enfermedad relativamente común, sobre todo por transfusión sanguínea o por contacto sexual. Era como que era el SIDA de antes. Antes que apareciera el SIDA. Era la hepatitis B. También tenía una enfermedad del Kuzele. Era muy común. La un sector de la Tesla. Era muy común. Era muy común. Era un sector de la La verdad. Era muy común. Era muy común. Era muy común.